Salte, sigue Panda, sigue Panda Me voy a ir con Panda Y lo voy a matar No vayas a matar a nadie delante de otros Ah, aquí, aquí Mátalo, mátalo, kill, kill, kill Ya va Métete, mátalo, mátalo, mátalo No, ok, reporta ¿Cómo reporto? Vas a decir que fue Panda, ya Una, dos, ya Panda, Panda te vi, Panda te vi Te vi, bota la Panda Si este video llega a 150 mil likes Vamos a invitar a las coloridas Al que jueguen unas tremendas partidacas Aquí de Amon Oz Con todos nosotros los aventureros Las coloridas y muchos youtubers invitados Hay un infiltrado entre nosotros Por ahora me mantendré con la multitud Me pregunto por qué Mariana y Yolo no se han movido Tengo miedo, tengo miedo Respira Panda, respira profundo No te, no te atires Hola Marianita Te ves muy bonita el día de hoy Lástima que no pueda confiar en nadie en este juego A ver, a ver, a ver Allá está Panda y Marco Uy, eso no me gusta, güey Bueno, yo por ahora haré mis tareas Mientras encontramos al impostor Dale, ahí está, ahí está Toma, toma perro Toma Dale, dale Te falta uno Te falta uno nada más, dale No, 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 no Primo Primo Mmm, qué rico Ramitas de bambú Nyam, 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 nyam Delicios Mmm Chicos Encontré pequeños pedacitos del cuerpo de Malco en la sala de fuselaje ¿Quién hizo esto? Primo Ay, qué desgracia, pobre ¿Alguien quiere ramitas de bambú? Mmm Ay, 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 mataron a Marco El panda No es momento para comer Chicos Soy nuevo en este juego ¿Saben por qué me aparece mi nombre en rojo? ¿Qué pasa, cracks? Yo soy YOLO Yo soy Mariana Y sean bienvenidos a una épica partida Unas cuantas partidasas De Amon Oz Y muera ¡Coronavirus! Hoy es un día muy épico ¿Por qué? Porque Mariana va a jugar al Amon Oz Por primera vez Yo no voy a jugar Yo voy a estar al lado de ella Y ella es la que va a tomar las decisiones, crack Yo solo voy a persuadir a los demás Para ayudar y apoyar a Mariana Me vas a enseñar a jugar En las conversaciones ahí, eh Pero vamos a ver qué pasa, eh Mariana va a jugar por primera vez ¿Sí? Yes ¿Estás lista? No No está lista Mariana no sabe jugar Le voy a ir enseñando rapidito Sí Y ahí seguramente que va a aprender rápido, eh Sí No está demasiado Uy, crack Ay, ay, ay Ok, Mariana No te vuelvas loca Si tú le das a este botón Los matas Pero no le des nada ¿Dónde? No, tienes que esperar que estén solos ¿Pero dónde? Wherever es tu amigo Wherever es tu pana ¿Cómo sabes? Vete con... Porque tiene las letras rojas Tiene rojo Ok ¿Dónde le doy para matar a alguien? No vas a matar a nadie aún ¿Pero dónde le doy? Aquí, aquí en este botón ¿En kill? Tienes que hacer como que estás haciendo... Pero dime Sí, en kill Le das en kill Tienes que hacer como que estás haciendo tareas Exacto ¿Así estoy fingiendo? Sí, pero tienes que fingir delante de personas Si no es... O sea, pero así finjo Exacto Ahora reportaron Quiere decir que Wherever ya se llevó a uno Ajá Vamos a ver Bueno, estaba caminando Cumpliendo las misiones Y me acabo de encontrar El cuerpo de Yachi Híjole, pues ¿Qué le traía ganas desde hace rato? Yo estaba en la electricidad Con... ¿Quién? No me acuerdo ¿Quién estaba ahí conmigo? Yo estaba Con el wherever Pero de abajo No creo que ella... Exacto No es porque ella hizo la tarea De despejar la basura Y vi efectivamente Que despejó la basura Yo estaba en la cafetería Haciéndolo de las hojas Yo estaba con mi... O sea, yo lo vi pasar De abajo hacia arriba Nada más Pero ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde encontraron a Yash? Del lado izquierdo No me sé bien los nombres todavía Yo tampoco Ok, pues entonces No vi a nadie por ahí Sí, yo vi a Avengers Sospechoso Y luego estaba en el baño En el baño En el baño Bueno, bueno Vamos a hablar entonces A Avengers A Avengers Es buena estrategia Nadie preguntó por ti Nadie dijo nada No ha pasado nada Pero te voy a recomendar algo Mariana No puedes andar sola así Porque van a sospechar de ti Tienes que buscar a alguien Y hacerte amigo Supuestamente Dando me parece sospechoso Ahí Eso, eso No te muevas ahí Dale al sabotaje aquí Ok Dale allá donde dice reactor Eso Dale a la X allá arriba Eso Ahora corre con ello Corre con ello Anda Síguelo, síguelo Y te vas a quedar pegada Lo que haga Whatever Vas a hacer lo mismo Síguelo Síguelo ahí Pues no he matado a nadie No, hay que jugarlo inteligente Sube allá, sube allá Sube Quiero matar Pégate Eso Vete, vete, vete de una vez Vete Ok Salte Sigue panda Sigue panda Y lo voy a matar No vayas a matar a nadie Delante de otros Voy a matar a panda No, hay Ok Aquí tienes que hablar No te puedes quedar más callada ¿Qué pasó a Venger? Vas a decir Si Quédate un rato callada Y después vas a decir con Marco Ok Y yo Y yo fui a apagar El problema del reactor Ok Hay un señor por aquí Llamado Maya Nielo Que salió como así Como de una cuaca Salió de una cuaca No, soy yo Yo estaba haciendo las misiones De lo de la De lo de la tarjetita A Venger de repente Ha dicho soy yo Yo digo que puede ser Maya Nielo Porque él no murió De primero en esta partida Y él siempre Mere Voy a decir algo Mariana casualmente Estaba en la parte de electricidad Parada Cuando Se saboteó la parte Del reactor Verga Ir acá Mejor Mejor ¿Qué hablas tú Si yo estoy contigo? Fue a ver la maquinita esa Y después se pegó a mí Y por eso me pegué a Nando Y a No Yo estoy haciendo tarea Y después me estaba contigo ¿Qué hablas tonto? Mariana está aprendiendo a hacer tarea Por si no sabes Sí, yo no sé Mucho Tienes que cuidarte Te tienes que pegar mucho a Panda Que es el que más Cuando alguien desconfía de ti Tienes que ganarte la confianza Ok, me voy a pegar a Panda Y lo voy a matar O sea Deja que Deja que Cuando estemos solos Lo voy a matar Sí Sigue abajo Júntate al grupo Júntate al grupo Ok Hola buenas tardes Todos juntos Como hermanos Llegó el lechero Ok Ah, yo estoy con un gentío Yo no fui No, en esta te recomiendo que no hable Es un maionelo Maionelo, verdad Pero si yo no he hecho nada Pero si yo le estaba haciendo mis actos Vamos a escuchar que dicen ¿Por qué ha presionado el botón? ¿Por qué no ha salido el maionelo? Fuera de la grave No lo quiero conmigo Pero Pero A ver que está como me está atacando, ¿no? Por favor Si hubiese sido yo Ya yo me hubiese cargado a cinco personas Pero yo no soy Una tristeza absoluta Yo estaba con todo Estaba ahí dando en el sabotaje Lo siento, maionelo Ay, querido amigo En plan que estaba desactivándolo Si eso yo que lo desactivaba Estaba dando en el sabotaje Aquí tienes que ir con el grupo siempre Si votan todos por uno Tienes que votar por ellos No, porque se le fue Se le murió Voy a matar a pata Es que a ver Es que me ha votado pata Si yo no he matado a nadie Venga, votame, votame Ay, van a votar a maionelo No Pobrecito Yo descarto a Mariana Ay, maionelo Descartaba a Mariana Porque Mariana Mira, y me matai Y que me matai Votame, vende Mucha gente Votame, vende 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 Lo hicimos bien aquí No, vende No, vende No, vende No, vende Ok, ok Tienes que ganarte Que me deshuguió Voy para panda No, ya voy Voy a por panda Quédate cerca de panda Ahora sí lo puedes matar Porque dijo que lo descarta Exacto Pero que no te vean que está cerca de panda Ok Vete para otro lado Vete para otro lado Que no sea de por panda Vete para allá Vete para izquierda Si panda está por ahí Le metes el cuchillazo Ajá Sígueme, sígueme No lo hagas todavía No lo hagas Sigue, sigue panda Síguelo Lo encontré Ok, es tu momento Aquí lo voy a matar No, ahí no Síguelo para allá Síguelo para allá Se metió en la boca del lobo Ya va Espera que esté solo Ya va Pero viene Nando por ahí Métete para allá Pero por qué no repara la luz Ahí viene Nando No lo mates Sigue panda por ahí Ok Güerero va a hacer el trabajo Senso yo por ahora Tienes que aprender A sabotear Sin que Te quedes parada Ok, sigue, sigue No, no, no Para allá no Tienes que hacer Como que estás reparando la hueá Aquí Eso sí Yo vine a reparar Ok Ahora voy a buscar a panda Lo voy a matar Sube, baja, baja Allá está panda Allá va Voy a matar a panda Ya Te quieres lanzar una Ay Uf Ok Nadie desconfía de ti por ahora Creo Pero si whatever estaba conmigo Yo vi que ahí Donde estaban las cámaras Iban saliendo ¿Quiénes eran los que estaban? Estaba mariana Panda que estaba conmigo Y no me acuerdo Quién era el otro Realmente Yo venía Yo venía atrás de mariana Y de nando Pero o sea No alcancé a ver nada Yo reparé el reactor Con nando Ajá Yo estaba ahí Yo estaba ahí al lado de ellos Ellos lo estaban reparando Werever estaba allí Sí Y Avenger llegó De atrás De nosotros Pero voy a decir ¿Cómo miente Werever? Perdón Werever se quedó en el medio No fue a reparar nada Se quedó en el medio No Sí, sí, sí ¿Y si hay uno de un lado Y otro del otro? Uy sí Ya está muy creíble Normalmente yo Defendería a mi amigo Werever Porque es enemigo Pero no me voy a arriesgar Porque no hemos hablado mucho Y sería muy raro Si no es Werever Creo que te vi por allí Sospechó No, no, no Déjalo así Déjalo así Espera, espera No, si hablas al final Se va a poner raro Voy a votar por Avenger En la próxima Porque tío Vamos a tipear A ver, a ver La manga está cruzando mucho No, sacaron a Werever Ahora sí Tienes que matar Tienes que matar Ahora sí me tocó matar No puede ser A ver Toma ¿A quién quieres matar? A Pata Ok Mantente cero No, no puede ser Pero me van a descubrir Así solita No, no te descubren O sea, mantente Toma, toma Controla aquí Me van a descubrir O sea, esta panda Ok Agarró para la derecha Pero vete por la izquierda mejor Vete por la izquierda Ok Por el camino diferente Sigue derecho Derecho, dale Abajo Si te cruzas a panda Solo le metes el cuchillazo Sigue para abajo Ok, la derecha Sigue por allá ¿Quién hizo eso? Si yo no he sido No, ya voy Corre para allá Corre para allá Allá, allá, allá No lo mates No lo mates Haz como que estás reparando A la izquierda Pero ella está solita Arriba, arriba Arriba Allá, arriba Quédate ahí No te muevas No te muevas Dale un clic aquí Ajá Dale ahí Clic Eso Va Baja Ahí Nadie va a desconfiar de ti Por ahora eres la menos sospechosa Todo está saliendo muy bien ¿Te quieres lanzar una de actriz? Sí Si se quedan nando y panda Tú solos Vas a matar a panda Y vas a reportar Y vas a decir que lo pantó nando ¿Ok? Ok, ya está ahí Ah, veremos qué sucede Ok, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¿Dónde está? A la izquierda Busca para la izquierda Para ver Ajá Hola, mi dios Ajá Aquí, aquí Mata Mátalo, mátalo Kill, kill, kill Ya va Métete Mátalo Mátalo, mátalo 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 Ok, reporta ¿Cómo reporto? Vas a decir que fue panda Ya Una, dos Ya Panda Panda, te vi Panda, te vi Te vi Voten a panda Lo vi Te vi matando Fue panda Fue panda, voten Sé que tú lo mataste Voten Fue panda Fue panda Valplay estaba con nosotros Ya vio que estábamos juntos No, no, pero panda Pero panda siempre estuvo conmigo Desde el inicio Cállese, señora Cuando yo estaba haciendo misiones Pero lo vi Porque ella no va ganando la confianza Yo te vi Yo te vi Yo no lo mato enfrente de mí Mariana lo mato enfrente de mí Enfrente de mí Mariana Yo no vi No vengas tú panda Te vi Mentiroso Di que sí No Sí Panda no es Panda no es O sea, tú has superado a mí Concha tu madre Ok, en la próxima nos van a sacar Tienes que matar aquí rápido ¿Quién fue que estaba diciendo que panda estaba con ella? Val, ok, ya hay que matar a Val Ok, mantente No te vuelvas loca Tienes que matar a Val No Ya, nos sacaron Pero mataste a panda Que era lo que querías Ya, si no fue panda Solo ellos dos estaban en esa habitación Entonces, si no fue panda es Mariana Porque solo ellos dos estaban Yo creo que fue Yo creo que fue Val Avenger Yo creo que fue Val Una, dos, ya No Me van a sacar Te lo dije No te puedes quedar callada Mariana Es que tú eres malísima Mariana Una sola Por una sola persona Me quiero La misión de Mariana era matar a panda, eh Lo logró No, yo maté a Nando Ay, ganando Ah, sí Quería matar Sí, pero sacaron a panda Pero sacaron a panda Dios mío Ok, ok Me tocó Ok En esta vamos a tratar de hablar un poquito más No quedarnos tan callados ¿Quién es? ¿Quién es el otro? Val Val Vamos a echarle al culo para que la salen Porque ella me hizo saca a mí No, pero si haces la misma va O sea, no te la van a creer Ya dos veces seguidas, no Ahí está a panda Si yo mato a panda y ella mata a Mariana Yelo, no pasa Sí, pero ahí está Yash Que les va a decir Cuando yo juego de impostor Siempre trato de no arriesgarme en la primera ¿Lo mato? No Me marco cracks Aquí, aquí Lo mato Lo mato No, porque Nando te vio que estabas ahí Bueno, ya Uno, tres Lo mate Corre, corre, corre Corre, corre No reporte Corre, 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 corre Corre, corre ¿Qué puedo decir que estaba haciendo? Tengo que hacer algo Tienes que buscar a alguien Tienes que buscar a alguien rápido Para que me veas Rápido, rápido ¿Qué puedo decir que estaba haciendo? Nadie me ha visto ¿Dónde está la gente? No, métete en la cosa de las cámaras Ok, quédate ahí Vas a decir Si te acusan Quédate callada Si te acusan Vas a decir Que tú estuviste todo el tiempo en las cámaras Y Panda ya te vio ahí Y Jazz también Ok O sea, si te acusan Vas a decir No, yo estaba aprendiendo a usar las cámaras Ok Anota eso Anota eso Ya, ahora vete Porque si pasas mucho tiempo en las cámaras Dicen que Ok, vete Ah, estaba Nanito Eso es Ya Vete para abajo Vete para abajo No vuelves Ni te asomes por donde Dejate a Marco Y en las cámaras Pueden ver que yo mato a alguien Si, si estaban viendo las cámaras Si Quédate ahí Quédate ahí Por ahí Nando debería encontrar el cuerpo Nadie lo ha reportado Ya va Eso es Ok, ya sabes lo que vas a decir No, yo estaba Si le quiero Les cuento Que vi A Valplay Matando a alguien En la cámara de seguridad Ah, y mataron a Werever Valplay Voy a votar por Val Yo creo que es Nando Yo confío No Es Nando No, porque si tú le dices eso Nando va a hacer un voto tuyo En tu contra En la próxima Tienes que saber Todavía no puedes acusar a nadie Porque está comenzando Ah, ya votaron a Val Esto es el karma En su máxima presión Si, por eso Bien hecho Es que mira Ya estaba claro Que iban a votar a Val Si tú te ponías a decir No, que fue Nando Te ibas a ganar un voto en contra En la próxima Ok Las cámaras no mienten En esta, bueno Sigue O sea, finge que vas a hacer tareas Y eso Dale al redactor Redactor, allá Eso La X, allá Ajá, panda No, no lo mates Que viene Mayaniel hoy Finge como que vas a reparar la hueá Anda What? Uh, uh Completamos las tareas Ah, huevo Por qué no puedo hacer nada Bien Papurris Tremenda partida Que yo creo que tiene potencial Mariana Eh, en la primera Te la mamaste ahí mintiendo con lo de Panda Mataste a Nando Y en la segunda Completaron las tareas No se pudo hacer nada ¿Sabes qué sería interesante? Que las coloridas jugaran Al Amon Oz Con nosotros A ver quién Tiene posibilidades de mentir ahí Sí ¿Sí te gustaría? Sí, claro Me gustaría que las coloridas vinieran Sobre todo Poli Me gustaría ¿Por qué? No sé Porque Poli Quiero verla mintiendo Ah, y cada una puede usar El color de su skin de cabello Sí Buenardo, eh Bueno, entonces Si este video llega a 150 mil likes Vamos a invitar a las coloridas A que jueguen unas tremendas partidacas Aquí De Amon Oz Con todos nosotros Los aventureros Las coloridas Y muchos youtubers invitados ¡Suscríbete!